Durante las próximas horas se espera el ingreso del polvo de Sahara. Esto podría cubrir un 100% del territorio guatemalteco. Según el subsecretario de la Conred, Walter Mazariegos, indicó que esto podría representar problemas a la salud de los ciudadanos. Tiene que ver mucho con las ráfagas de viento, las velocidades de viento y las condiciones que se presenten en el territorio. Puede hacer que se presenten fuertes precipitaciones y esto sea un elemento que evite que este polvo nos afecte de una forma tan seria. El polvo del Sahara es un fenómeno formado por una masa caliente y seca cargada de partículas de arena, debido a los fuertes vientos sobre la región de Norte de África. Las zonas que han sido afectadas años anteriores son Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, México y Estados Unidos. Este factor presenta consecuencias negativas, como el aumento de casos por asma y alergias, así como infecciones oculares. Para Nuevo Mundo Noticias, Berner Álvarez.